A ver, no me digas que... ¡Uy! Y pa! A ver, le voy a enseñar la forma más facilita. Se agacha un poquito, se agarra en la cuerda. Y un salto de fe. Muy bien, cracks, vamos con el brutal entrenamiento de Mia Khalifa para ser parte de la WWE. Vaya, esto sí no me lo esperaba para nada. Vamos a ver qué tal le va a Mia entrenando. Bueno, yo nunca he visto un video de ella entrenando, pero... En fin, veamos qué sucede. Anteriormente, pasó esto. A ver, en una entrevista hablaban con Mia Khalifa. Le preguntan sobre si le parece bueno que Ronda Rousey firme un contrato con la WWE. ¿Qué opina? Ella dice que no tiene ningún respeto por esto, ¿no? Por la WWE. Loco, aquí Mia dice que... A ver, esto no es un deporte de verdad. Que ponerse lentejuelas, trajecitos, esto... Y de pretender luchar cuando no es así, pues... No puede ser un deporte, es vergonzoso o algo así, ¿no? Oigan, no conocía esta faceta de Mia Khalifa, eh. Bueno, esta chica trata de poner paños fríos. Ok, habla de este luchador, Joe Ryan, y dice que lo que hace es real, ¿no? Ok, al final, le invitaron a Mia Khalifa, la retaron, y esto es el resultado de hoy, ¿no? Trata de subir al ring ahí. Ok. Ok, dice si había escaleras, y le dice... Tienes que subir así. Thunder Rosa va a ser la maestra de Mia Khalifa el día de hoy. Bueno, a ver, su maestra entrenando, ¿no? No malinterpreten por aquí. Y esto lo digo porque ya los conozco. Yo sé lo que ustedes piensan, ya sé lo que van a decir en los comentarios. Y la verdad es que... A ver, mejor no digo nada porque no me quiero poner en problemas. Si no, aquí en YouTube me van a funar y no quiero eso. A ver, básicamente... Esto es lo que le van a enseñar a Mia Khalifa hoy, ¿no? ¡Loco! A ver, yo estoy de acuerdo en que este es show, ¿no? Pero, sinceramente, tiene entrenamiento. Y esto lo digo porque ya hice algo de esto alguna vez. Bueno, no eso exactamente, pero... Lo más básico, ¿no? Ok. En este video, Thunder Rosa la entrenará. Va a practicar algunos flips y todo eso. Bueno, como dice Mia, dejen su buen like. Suscríbanse a este canal. Bueno, el mío, ¿no? Y dejen un buen comentario. Bueno, digan algo gracioso, no sé. Quiero reírme un ratito, ¿no? A ver, vamos con lo primero que le enseñan. El roll. Como rodar, ¿no? Lo básico para hacer todo esto. Ah, bueno. Le pusieron un casco a Mia Khalifa. Loco. Bueno, y se quitó los lentes, ¿no? Porque si no se van a romper ahí. Uy. Ok. Lo primero le salió bien. Y... El segundo no salió tan bien, ¿no? Y creo que hasta le dolió, pobrecita. No me lastiguen a mi Mia Khalifa, por favor. Quiero que me la devuelvan en una sola parte. Oigan, pero miren esta entrada, ¿no? Creo que era el hombro ahí, ¿no? A ver. Eh, mejor, mejor. Está bueno, está bueno. Chris Marble. Ok, también es un luchador aquí. Uh, bueno. Oigan, eso de que dan patadas y todos esos giros y esos golpes que te lanzan. Yo creo que, a ver, como jugando, algo de daño te debe hacer. Y de hecho, a ver, quién sabe si a alguien se le ha ido la mano, ¿no? De repente diste una patada con más fuerza de la necesaria y al otro le cayó y pues lo moqueaste de verdad. Y parece show, pero en realidad sí le diste duro. Yo creo que pudo haber pasado. Pero bueno, no soy tan fan de esto, ¿no? Ok. Creo que esto le van a hacer a mía. Bueno, yo creo que ella fue con esto. Y pa. Ah, bueno, hasta le gustó, ¿no? La caerita, miren. No, ahí no duele. El colchoncito no duele. Bueno, si caes en el piso, ¿no? No sé cómo se llama eso en la tarima. Debe doler un poquito más. Ok. Le va a enseñar a caer, me parece. A ver. Ok. Esa es la forma de caer en la lucha libre. Todo esto tiene su técnica. A ver. Unas horas más tarde. Mía, ¿habrá aprendido algo o no? Uy. Ah, eso me dolió, la verdad. Y de hecho, lo hice alguna vez. Y les puedo decir que si no lo haces bien como lo hacen los luchadores profesionales, les va a doler. Les va a doler. Yo sí me tiré así y dije, no, el piso no duele. Y pum, al día siguiente no me podía ni parar. Bueno, no tanto así, pero sí que me dolió un poquito. A ver, le voy a enseñar la forma más facilita. Se agacha un poquito, se agarra en la cuerda. Y un salto de fe. Claro, tú escuchas que suena así y dices, yo no me lanzo. Mía no quiere. Y sí. A ver. Ok, ¿lo hizo? A ver. Sí le dolió. Y está con el casco, ¿eh? Ten fe, mía, ten fe. Hazlo por nosotros. Todos tus fans. Y su casco dice macho. Ya. Lo hizo. Pero no creo que no le haya dolido mucho, ¿no? A ver, el rebote de las cuerdas. A ver, díganme ustedes, ¿esto les parece fácil o no? A mí me parece que, a ver, visualmente se ve como sencillito, ¿no? Vienes corriendo a las cuerdas, pum, chocas, rebotas. Y otra vez golpeas a alguien. Pero vamos que en la práctica no sé qué tan fácil sea. A mí no me pareció muy fácil, la verdad. Pero bueno, quizás es porque yo no soy un gran fan de estos programas, ¿no? Pero sí soy un gran fan de mía. Vaya que eso sí no se lo esperaba. A ver. Rebota. Si ven, no es tan fácil, ¿no? Parece que de un rebote deberías llegar al otro lado, pero no. Uy, algo le dolió, dice. Yo creo que mañana le va a doler todo a Mia Khalifa. Definitivamente le va a doler la cabeza, el cuello, no sé, aquí también que se está apoyando y que se ha tirado al suelo. Va a estar bastante adolorida, la verdad, mañana. Pero bueno, que es un día de dolor con una gran experiencia. ¡Uy! Uy, ahora le van a hacer eso a Mia Khalifa, no. Bueno, bueno. De repente ella está un poco acostumbrada, ¿no? A ver. No me digas que... ¡Uy! Ella ha hecho lo que muchos de nosotros... Bueno. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí nada más. Oigan, sí le dolió. Se suponía que no debía doler. Creo que le ha dejado todo rojo ahí, ¿no? Bueno. Creo que se están vengando de Mia Khalifa por haberle dicho eso. Ah, ok, ok. Tiene que golpear fuerte. No duele ese. Bueno, yo creo que Mia opina totalmente lo contrario después de que le dieron esa palmadita ahí en el pecho. A ver, vamos a ver si le pega con fuerza. Bueno, sí sonó. Eso me duele. Claro que eso va a durar. ¿Le dolió a ella? Ah, ahora le van a dar con el antebrazo. Uy, yo creo que le van a maltratar mucho, ¿eh? Yo quería que le daban un suplex. Bueno, ya le hicieron alguno al inicio, ¿no? Thunder Rosa le dice... Más fuerte. Que parezca real. No, no, no. Ya no. Ya no más, por favor. No lo hagas no. Eso me está doliendo más a mí que a ella. Ella no está acostumbrada a estos dolores. A ver, ¿subirá? Esto fue lo del inicio. A ver, no quiero ser malo, ¿no? Pero creo que esto de los deportes no es lo de Mia Khalifa, la verdad. Quizás ir al jean, hacer cardio, montar bici, no sé. Se le dé mejor. Pero lo de la lucha libre, pues creo que no es lo suyo. Ah, pero las risas no faltaron. Eso sí. Ah, miren. Flexible, ¿no? A ver, vamos a ver si logra subir. Ok. Un día después. Dice que no está feliz. Y le duele un montón todo. Ay, necesito un quiropráctico. Ah, no. De verdad sí se fue a un quiropráctico. Uh, le pusieron electricidad y todo eso, ¿no? Hermano. Le hicieron daño a mi Mia Khalifa. Estuvo bueno, estuvo bueno. La verdad, ¿para qué lo vamos a negar? Estuvo divertido. A ver, Mia Khalifa no es conocida por ser la super deportista. Pero en realidad, yo creo que para intentarlo la primera vez, mal no lo hizo. Eso sí, la maltrataron mucho. Pero bueno, igual creo que ustedes querían ver eso. Muchas gracias por haber llegado a esta parte del video. Si quieren ver una segunda parte del entrenamiento de Mia Khalifa, me lo pueden decir en los comentarios. Ustedes saben que yo siempre los estoy leyendo por ahí. Yo me despido. Un saludo para todos y nos vemos en la próxima. Chao.